Cosas raras que se comen en Argentina Parte 3 En países de Sudamérica como en Bolivia, Paraguay y Argentina existe una especie de roedor llamada bizcacha que puede llegar a medir hasta 60 centímetros La carne de bizcacha es tierna y se confunde fácilmente con conejo Existen varias formas de comerse la bizcacha Una de ellas es preparada en escabeche Otra es preparada al disco ¿En tu país se conoce este platillo o alguno similar a este? Déjalo en los comentarios y sígueme para más tips y contenido de viajes ¡Gracias!